Hola, soy Santiago Albarracín y una vez más estamos en el espacio Duracobo. En este caso, para presentaros la nueva máquina Aqualimpia Plus, la nueva máquina de vapor y aspiración número uno en España. Pero para ello, tengo a mi compañera Blanca que nos va a explicar de una manera muy rápida y sencilla en qué consiste la nueva Aqualimpia Plus. Pues como veis, Aqualimpia Plus es ligera y es muy fácil de utilizar. La única máquina con carga continua. No tienes que desenchufarla para rellenarla de agua. Y con un vapor a 150 grados. Pero estoy viendo de que no solamente es una aspiradora del uso, estamos hablando de que también tiene una plancha. Lleva su centro de planchado profesional que te plancha en vertical y en horizontal. Y además tienes que utilizar productos químicos. Solamente agua, lo más natural. Agua convertida en vapor y aspiración que limpia, recoge y seca de una sola pasada. Yo no me lo esperaría más. Eso quiere decir que si yo tengo esta máquina, además si hay alguna persona dentro de mi casa que tiene alergia, seguramente con esta máquina respiraremos todos mejor. Ideal, porque aspira hasta el polvo microscópico. Con su depósito de agua que lo vaciarás de una pasada. Pues a qué esperamos. Yo creo que es el mejor momento para que te decidas en escoger la número uno de las máquinas de aspiración de vapor que existe en España. La nueva Aqualimpia Plus.